... Compañeras y compañeros legisladores, México es un país de jóvenes, pues más del 50% de nuestra población está por debajo de los 30 años de edad. Nunca en nuestra historia hemos sido tantos, y si todas las proyecciones son correctas, entonces difícilmente volveremos a tener más jóvenes que en este momento. En la juventud cabe la sociedad mexicana entera, con sueños y anhelos tan diversos como los muchos crisoles que nos confluyen. En ella están los punks, los emos, aquellos con preferencias sexuales diferentes, los estudiosos, los intelectuales, los deportistas, los artistas y los empresarios. Los deseos de superación de la juventud son el combustible para transformar nuestro país y de su fuerza surge la dinámica social más viva de nuestro México. Países como Corea del Sur, Japón o Alemania basaron su crecimiento económico en el llamado bono demográfico y aprovecharon a la juventud que ofreció las ventajas competitivas de la innovación, el trabajo arduo y el impulso de mejoras sociales en todas las áreas. Esta oportunidad ha sido ignorada en México y las políticas públicas no han atinado a responder a los retos que se presentan para el sector. Nuestro país le ofrece pocas oportunidades a las personas jóvenes que lo habitan. Del millón doscientos mil empleos que nuestros jóvenes requieren, sólo se producen trescientos mil empleos al año y ocho de cada diez jóvenes sobreviven en la economía informal. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan de manera regular representa el 21% y de entre 25 a 34 años el 29%. Por si eso no fuera suficiente, más de doscientos mil jóvenes son rechazados cada año de las universidades públicas y nuestro país es el cuarto exportador de talentos al mundo. Un país que no tiene la capacidad de crear espacios de desarrollo para su juventud está destinado al fracaso. No existe ningún otro grupo poblacional que resiente tan drásticamente los niveles de desempleo, de discriminación social y de muertes por accidentes automovilísticos o en la aplicación de las estrategias de seguridad que las y los jóvenes mexicanos. En el grupo parlamentario de Nueva Alianza creemos que es necesaria una estrategia clara, contundente y con recursos amplios para la juventud. Es en este propósito que la Comisión de Juventud ha sido muy relevante. Votaremos a favor del presente dictamen porque surgió de la coincidencia de diputados jóvenes de varios partidos políticos. para recalcar la importancia del Instituto Nacional, Instituto Mexicano de la Juventud. El dictamen pone acento en la importancia del INJUVE como organismo coordinador y responsable del seguimiento de las políticas de juventud de nuestro país, pero también como un evaluador permanente del Programa Nacional de Juventud. Si queremos que se reviertan las condiciones adversas de los jóvenes en México, debemos de actuar en consecuencia. Y un órgano con capacidades operativas es la condición mínima indispensable para que esto suceda. También es una condición mínima contar con un titular. Por eso, hacemos un atento llamado desde esta honorable tribuna al Poder Ejecutivo para que nombre cuanto antes al Director General del Instituto Mexicano de la Juventud. No permitamos que la indecisión se convierta en pretexto de suspicacias o en el debilitamiento de un instituto que tiene aún mucho por hacer. El pacto más importante que puede firmar el Gobierno es el pacto con la Juventud de México. Votaremos a favor del presente dictamen por que hace adecuaciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para garantizar los derechos humanos y las garantías de los jóvenes, en su título tercero. Con su aprobación, facultaremos al Instituto para defender activamente los derechos de los jóvenes, que tantas veces han sido soslayados. Compañeras y compañeros legisladores, Nueva Alianza pugna por los derechos de los jóvenes en todos los estratos sociales, en todos los ámbitos y con estricto apego a la ley. Porque sabemos que sólo desde la libertad podremos demostrar la fuerza que nos caracteriza. Y esto es vital para la construcción de un país mejor. Creemos en la posibilidad de una solidaridad entre las generaciones, en un escenario en el que los jóvenes comprendan a sus mayores y estos incluyan en sus decisiones a las generaciones que vivirán las realidades de las próximas décadas. Sin los jóvenes no hay futuro posible. Muchas gracias compañeros diputados, muchas gracias diputado presidente. Gracias. 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 Gracias.